¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Switch! Y sí, sé que hoy es domingo, sé que hoy no te acabas reaccionando, pero es que ayer se me pasó. Literalmente, ayer no se ve que era sábado, de hecho me acordé cuando estuve revisando los comentarios del vídeo de ayer. Dicenme, Caramelo, hoy no es sábado de reacciones, ¿qué ha pasado? Digo, podría haber razón, la verdad. Ayer no hice una reacción, en este caso no hice un reaccionando, pero hoy, domingo, dominguete, tenemos un reaccionando. ¿De quién? Del crack. Ya que eres sin ser tú, así que vamos a ver. Dice, nuevos black eyes vendrán para todas las armas en Rainbow Switch. Así que, ¡let's go! Un poquito de volumen, que no se escucha nada. Vale, a ver, como aquí estamos viendo, tenemos la K74M, bueno, la santa bonita. ¡Uy, qué guapa! A ver, mira. ¿Habéis visto esto de aquí arriba, gente? Esto de aquí arriba es de la skin, ¿vale? Esto es de la temporada, ¿vale? O sea, igual tendréis, sí, de hecho, tendréis un vídeo donde muestro la... El ha muerto de la nueva temporada, la skin de nueva temporada, etcétera, ¿vale? Pe-pa-ra-pa-pa-pa-u. Mola mucho, mira, uy, uy. Acabo de ver un vídeo de... No me acuerdo cómo se llama, tío, que lo estaba viendo ahora. De Prestanichi, Pino Prestanichi. Pino Prestanichi, criticando una carbonara. Esto no es auténtica carbonara, esto es una caca. Digo, tierra, la verdad. ¡Dale, bro, dale! Por todo, por el fin de semana todo el mundo, ¿vale? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ahí va. What? What the fuck? ¿Eso es un bug o es así, gente? No hay mierda, ¿no? Esto es bastante típico. Hola, crack, buenas tardes. Un charado que venía aquí de listo puede ser normal. Ahí va, qué malos son los otros. ¿Y qué hace flores es ahí, tío? Qué malo, eh. Por dios santo ¿Contra quién están jugándole? Son unos botardos Son los bots de Tesla ¿Qué es esto? ¿Habéis visto los bots de Tesla? O sea, los robots que va a sacar Tesla Para dentro de unos añitos Vale ¿Por qué me has hablado, tío? ¿En mi vídeo, vale, tío? ¿Habéis visto los robots que va a sacar Tesla, gente? Ojo, él tiene bastante buena pinta Y me da un poco de mal rollo, eh Mal yuyo, la verdad Uno para tres Y el de fuera Madre mía, el de fuera y un matalo, ole Madre mía, vaya equipo Los piececitos, amigo No Pensaba que lo mataba, eh Toma Ahora sí lo han matado, ole Hola ¿Qué ha pasado? Ah, vale El capa ha echado, bro Oh, qué cagada Qué cagada Qué cagada Pa, 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 pa Para, pa, pa, pa Alguna idea de cómo mejorar en tal cosa O cómo hacer tal cosa No sé qué Me lo decís en los comentarios Vale, voy a bajarle volumen Esticando a sordo Esto de tener Y también tenemos que estar gritando Prefiero que lo escuchéis Vosotros más bajitos de juego y tal Que otra cosa Es que está súper alto la música Jäger Jäger En este vídeo El editor Jäger Está pasado con eso, eh La verdad Qué guapa la sangre que ni se ve, eh Qué bonito se ve Toma Pa, que se ayude y coma Let's go Muy buena, eh La verdad es que lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Patata Wow Las estructuras, gente Son así de absurdas No tiene sentido, eh Porque además eran Dos paredes De distancia Era una absurdez Pues No sé Propio de En fin De Amongolao, ¿no? Pues te digo Que se jodan, eh Te digo, en serio Porque aquí se ve Supergastoso y supertal Pero mismo estamos jodiendo La partida del chaval O sea, eran cuatro amigos Y estamos jodiendo La partida del chaval Así que Hola Hola, buena tarde ¿De coño vais, eh? ¿Se pensaba que era amigo suyo o qué? Madre mía Tómale perro Tómale perro Tómale perro Tómale perro Y se nos entera nada Tan Tan sordísimo Pero todo Acabo de recordar Que tengo que pasarme El desafío de los explosivos Así que ahora En cuanto termine de grabar Este vídeo Me pongo a tope Creo que falta diez y medio Y no me lo he basado todavía Justo ese desafío El de Consigue no sé cuántos explosivos De jugadores De perfecto, bro Pa, 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 pa ¿No se escucha bien, verdad? Hola, hola ¿Para ti mi cola? Vale, sí, perfecto ¿Cuántas veces Ahora voy a coger mi cola? Arre Me mola mucho En la IP5K, gente Aunque sí Ese era el auge Pero me mola muchísimo Toma, bufla Double call Lo coge Píllalo, tonto Hala Hala, tontito Venga, no Venga Se ha cargado de su compañero Luego se muere Madre mía Hostia, que falso, ¿no? Uh Totalmente calculado ¿Qué está haciendo? Le va a pegar a alguien, ¿verdad? Madre mía Madre mía Qué suerte Qué suerte Tiene alguno Eh, tú Atontado Me decía algo diferente Pero coño Porque es enemigo ¿Sabes? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, ¿qué pasa? Mira, mira ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, se la ha cambiado la granada Le ha matado a su compañero Le ha matado a su compañero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué feo, ¿no? No ha muerto Debería haber muerto Vaya ¿Qué? Qué falso Que se amarrará, ¿no? Se mata Se mata Madre mía Se mata Madre mía Pobrecito Vale Ya se con Madre mía Qué mala suerte Me digo What the fuck Totalmente sin querer ¿Qué tal? A ver si empiezan Ya las mejores jugadas ¿No? Porque estos son Puro randomeo ¿Qué? Es verdad Ha pegado un tiro Ha matado a pella uno Y luego ha pegado a este cuerpo O no No sé qué ha pasado Ta 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 Hostia Estaba freca el otro 100%, ¿eh? Te digo Imposil Guau Guau Qué pena Pordito Pordito, bro Pero esto, gente En el vídeo de ayer os dije que haría los vídeos en 4K y tal Pero, joder Tardan muchísimo en renderizar Es una locura Lo digo O sea Vídeos de 25 minutos Me tarda literalmente Con un i9 Una 3.090 Me tarda Hora y media Tú en renderizar Es en plan, chicos Luego Entre lo que tarda en renderizar Y luego Lo que tarda en procesarse en YouTube No Ese cara que no era Así que no sé Igual los pongo a 2K En lugar de a 4K Pero de momento Estos vídeos van a ir a 1080 Porque, te lo digo Hora y media en cada vídeo Gente Todos los días Me pongo yo a renderizar Y a hacer Yo que sé Literalmente como 2-3 vídeos No puedo estar con el PC parado 4 horas y media ¿Sabes? No jokes O sea 4-5 horas En plan Imposible, tío Así que De momento no sé De momento Estos últimos vídeos Los he hecho a 1080 Así que siento Que los 3 siguientes De vida de cobre O los 2 siguientes De vida de cobre Van en 4K Pero es en plan Joder Sabes que Encima que Tampoco se ha habido Una gran diferencia Es Na y menos Joder En plan Tarda demasiado La verdad Ahí va ese pulse NT igualmente Madre mía Anda que la mano También Esa Qué buena Hay otro más ¿Qué será? Ah, no ¿Dónde era un dog? Míralo, míralo Venga, ahí ha sacado la tope Bastante bien Con el lomito Muy bien, muy bien No hemos visto apenas Casi nada Pero bueno Cero segundos Tío, ¿qué está plantando? ¿Qué está haciendo? Ah, claro No estaba solo, ¿no? Sé que era uno para uno Gente Este de los míos Gente El lmg a tope 750 vale Para el polaco Let's go Oh, como se la ha hecho Tú What the fuck Bueno, se la ha hecho La smoke, ¿eh? No sé si era smoke O mute Smoke, smoke What was that? Toma Madre mía Desatado Este es otra cosita Gente, así No sé Más cositas bonitas No sé qué Tanto random Es un poco pesado Te lo defusa Te lo defusa a la cara, chaval Te lo defusa a la cara Y te enteras Para que tú veas Te lo está defusando Toma Madre mía ¿Cómo te la ha hecho? ¿Cómo te la ha hecho? Let's go Gente Hasta aquí El videito del fin de semana Del reaccionando ¿Qué os parece en este caso, gente? El tema de los nuevos Black Eyes ¿Os gusta la idea? A mí personalmente sí De hecho, bueno Ya debería haberlo puesto Para todas las armas Desde hace mucho tiempo Pero bueno Ojalá vengan ya pronto Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!